Muchas gracias, señor presidente. Señorías, yo creo que todos estamos de acuerdo de que tiene que haber una oficina en Bruselas y yo coincido además personalmente con el señor Guillén de que, bueno, en definitiva va a ser y es positivo para Lagón. El problema es que tras cinco meses creemos desde el Grupo Parlamentario Aragonés de que ya es hora. Y digo que ya es hora porque hay una frase que dice que de ningún modo se puede afirmar que todo nuestro actuar fluya de la pura reflexión. Nosotros, el Grupo Parlamentario Aragonés, lo tenemos en el programa y tenemos en el programa potenciar todo aquello relacionado con Europa y se lo explico brevemente. El 70%, señorías, no sé si se han enterado, el 70% de las decisiones que se realizan en España y por ende en Aragón provienen de normas y directivas europeas. Con lo cual esto tenía que ser una prioridad desde el segundo uno. Tenía que ser una prioridad desde el segundo uno. Y no me vale de que tenemos que reflexionar para ver qué hacemos, si me parece bien qué definamos para qué. Pero la verdad es que no podemos estar cinco, seis, ocho, diez meses reflexionando a ver qué hacemos con Europa. Que el 70% de las decisiones que se hacen en España y en Aragón provienen de normas y directivas en Europa. Con lo cual podemos seguir reflexionando otros siete u ocho meses y a lo mejor encontramos para qué. Y yo creo que tenemos todos, personalmente, cualificados, el Gobierno sobre todo, naturalmente, para buscar ese para qué. A partir de ahí, el hecho de que hasta la fecha no exista una política clara del Gobierno de la Comunidad a la hora de potenciar una oficina en Bruselas, pues denota una especie de dejadez de todos los temas que existen o que hay una relación de Aragón con Europa. Y le voy a decir por qué. Porque una adecuada política exterior de Aragón en el mundo y principalmente en Europa, dentro de lo que es el ámbito de la Constitución y dentro de lo que es el marco competencial de las normas y directivas europeas, va a resultar fundamental para defender los intereses estratégicos de Aragón y representar, promocionar y defender los intereses de nuestra comunidad en diversas materias y programas. Pero especialmente en todos los aspectos y proyectos relacionados con fines sociales y empresariales, presupuestos, financiación y cofinanciación europea. No se olviden que se abre un periodo 2014-2020 de ayudas europeos vital para la Europa, para las regiones. Infraestructuras, política de área común, políticas europeas, sociales, el empleo que es la preocupación que tenemos todos y en definitiva todo lo que puede afectar al desarrollo de Aragón. En la pasada legislatura el grupo parlamentario aragonés se opuso rotundamente a que se cerrara la oficina de Aragón en Bruselas. Señor Vaquero, se cerró la oficina de Aragón en Bruselas para trasladarla a la Reper. Pero claro, no podemos aludir de que se cerrara esa oficina para ahorrarnos 100.000 euros, 120.000, 150.000, aunque fueran 300.000 euros, a cambio de todo lo que podemos recibir en Aragón. Es decir, es que el tema de Europa es una cuestión sustancial y vital para Aragón. Y además, no podemos decir o aludir de que como lo hacía Castilla-Albancha, Rioja y Asturias, pues también lo hacíamos nosotros. Pero seguramente no lo hacía ni Madrid, ni Valencia, ni Andalucía, ni otras muchas que realmente tuvieron un potencial importante o que creían en la importancia de tener una oficina en Bruselas. Pero además, queremos también reivindicar las palabras que hizo el grupo socialista en donde ponían en valor la importancia de dicha oficina, eso hace un año, aquí en las Cortes, para defender los intereses de Aragón ante instancias europeas, a colación de que se cerrara esa oficina o se trasladara, y que priorizarían, como algo urgente, la necesidad de mantener una oficina de Aragón en Bruselas por su relevancia y no trasladarla al reper. Es decir, es que eso tenía que ser, señor Guillén, una prioridad desde el segundo uno del equipo de gobierno del gobierno de Aragón. Y a partir de ahí, pues bueno, nuestra máxima preocupación desde el grupo parlamentario aragonés en que llevamos cinco meses que estamos perdiendo fondos europeos, y me va a decir, no, no estamos perdiendo, sí, estamos perdiendo la posibilidad de enterarnos, de ejercer del lobby de presión, que no se hace a nivel online el lobby de presión, ¿eh?, porque tenemos medios telemáticos, no, no, si es que hay que estar ahí, y hay que enterarse ahí, y hay que estar en los pasillos, y hay que coordinarse con los diversos estamentos que tenemos aquí en el gobierno de Aragón, y los diversos departamentos. Y a partir de ahí, no se olvide, como le decía, de la época en la que estamos, en donde estamos ante un nuevo modelo de desarrollo económico, ante un nuevo ciclo de ayudas europeas, y en donde la oficina de Aragón en Bruselas tiene que ser una máxima prioridad para Aragón. Por tanto, el grupo parlamentario aragonés declaró nuestra preocupación, porque todavía no conocemos la unidad de proyecto para la acción exterior, no sabemos qué plan existe, real, por lo menos nos quedamos tranquilos de que existe voluntad, pero no sabemos cuándo va a empezar esto, ni cómo, ni el por qué, no hay más tiempo para reflexionar, y desde aquí le animamos a que no escatime en esfuerzos económicos en algo que es prioritario para Aragón y para España. Y le vuelvo a repetir, el 70, casi el 70% de las decisiones que se toman en España y en Aragón dependen de normas y directivas europeas. Han pasado cinco meses, confiamos en que en definitiva, acabo, señor presidente, confiamos de que van a realizar, van a definir esos objetivos que decían ustedes para poner en valor esa oficina, y en eso tendrán el apoyo del grupo parlamentario aragonés. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el grupo parlamentario aragonés, perdón, Podemos Aragón.